Hola hermosos, vamos a hacer un nuevo video con todo el respeto a la memoria del caso de nuestro país hermano, Guatemala que fue lo que sucedió con Cristina Ciacabiza vamos a ver sus obstáculos, vamos a ver que fue lo que detonó su fallecimiento como era el entorno, como era su relación de pareja como se encontraba la situación y en que quedó, en que se terminó la historia de poder encontrar al o los culpables recuerden seguirme en redes sociales Bosque Mágico, La Magia del Tarot grupo y página de Facebook así como también, no olviden que todos los días sábado a las 8 de la noche horario de México tenemos transmisión en vivo aquí por el canal para una lectura personalizada en comunidad encuentran mi número de contacto entonces con todo el respeto a la memoria y energía iniciamos interactivo que fue lo que sucedió en el caso de Cristina Ciacabiza en el caso de Cristina Ciacabiza bueno, vamos a empezar con los obstáculos como podemos notar una mujer de sentimientos extremadamente hermosos una mujer muy noble una mujer muy enamorada ¿sí? se casó muy enamorada pero empezó a haber muchos problemas problemas donde ella al principio estamos hablando en el tiempo donde solamente existía su primer hijo ¿sí? llegó a pasar por su mente la idea de separarse de un hombre de carácter fuerte de un hombre de carácter muy impositivo pero que este hombre tenía una buena posición económica este hombre le prometió un cambio ella falleció esperando ese cambio su relación de pareja con el esposo al principio fue una relación bonita fue una relación muy muy emotiva ¿sí? de hecho fue una unión rápida porque era como demasiado su sentir no querían estar separados o sea era era demasiado lo que en su momento existía de amor ¿sí? pero ojo un hombre muy dominante un hombre celoso un hombre que le empezó a cortar vías de acceso le empezó a cortar comunicación trabajo le empezó a cortar todo tipo de atención hacia otros no quería fugas de atención quería atención completamente a él un hombre que imponía reglas un hombre que después del primer embarazo ¿sí? y que empezó a ver golpes porque había golpes ¿sí? le empezó a decir que quería pues que existiera un cambio que existiera una una como transformación ella era muy dependiente de él ¿sí? ella estaba muy manipulada y se empezó a quedar sola un círculo demasiado cerrado de personas con las que tenía contacto porque hasta con familiares tenía contacto muy esporádico ella puso una barrera empezó a decir tenemos la familia feliz tenemos el núcleo perfecto pero él siempre estaba a la defensiva siempre mucha agresión psicológica ¿sí? empezó como a darle entender que sin él no era nadie empezó a decirle que tenían que llevar una familia feliz y no era su culpa ella se sentía utilizada pero a la vez decía ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿sí? ¿qué vamos a hacer si él se me va? él es lo mejor que me puede pasar yo soy la que ocasiono o provoco o yo soy la que estoy haciendo las cosas mal mucho trabajo psicológico se llegaron a distanciar ¿eh? llegaron a tener sus rupturas pero sin irse de casa llegaron a tener como sus cambios y él le prometía yo voy a cambiar no te voy a volver a hacer sentir mal mira te lo juro que no nos va a volver a suceder perdóname y después le hacía ver que había sido su culpa esto le causaba un conflicto ella hablaba mucho con una amiga hablaba mucho con una mujer y esta mujer le decía que no se dejara pero ella como en plan de siempre mantener la idea de la familia perfecta no quiso nunca hablar ni nunca trató de pedir ayuda su entorno como era el hombre le decía si nos separamos te vas sin los hijos ¿sí? porque había mucha amenaza por los hijos los hijos chiquitos los hijos no podían decidir con quien se querían quedar ¿sí? entonces ella no tenía mucho apoyo y más aparte había tenido ya un distanciamiento hasta de cierta manera voluntario con personas allegadas y con familiares ella se sentía que iba a perder ¿sí? entonces decía mejor soy así una mujer de piel clara ¿sí? era la que estaba más al pendiente de ella la que le decía a ver cómo estás cómo te ha ido la que la llegó a apoyar económicamente porque él empezó a recortarle gastos empezó a llevarle las cosas como en especie pero hasta ahí ¿ok? una firma de documentos donde él le quita como una propiedad donde haya pues una cierta falsedad y donde la hace que firme algo donde la deja sin nada ¿para qué? para que dependiera totalmente de él para que viera como que eso era normal ella para en ese momento ya tenía demasiado pues daño psicológico ella tenía ya una obsesión por ser la esposa perfecta para no hacerlo enojar ¿sí? para no hacer lo que se molestara aquí hablamos de fuga de dinero porque había amantes había amantes que ella sabía de sus amantes pero había plitos muy sutiles enojos muy sutiles porque si no le iba peor ¿sí? y le decía si tú te comportas si tú te portas bien si no me haces enojar si no haces que yo me violente porque eran golpes donde no se le notara donde lo no los viera ¿sí? entonces yo voy a cambiar aquí hablamos de un tercer embarazo ¿sí? un tercer embarazo pero lo perdió porque aquí pagaron pagaron para que se perdiera ese bebé y ahí ellos lo lo dieron a ver o a conocer como ay pues fue un desorden hormonal pensábamos estaba embarazada pero ya no él ya no quería más hijos ¿sí? él ya se le hacía suficiente los dos que tenía ama a sus hijos porque sí sí había amor pero ya para ese tercero ya no ¿y qué fue lo que detonó el fallecimiento de Cristina hacia cabeza? que fue lo que lo detonó la existencia de otra mujer ella se cansa ¿sí? ella se cansa había una mujer en casa una mujer que ella sabía de lo que estaba pasando y le decía hablaba mucho con ella le decía algo así como no se deje era como trabajadora ¿sí? esta mujer que estaba ahí en casa estaba amenazada de que no fuera a hablar porque sabía cómo se ponía aquí hubo otra mujer una mujer que llegó a ir a su casa una tercera en discordia ¿sí? una mujer que hacía que ella empezara a tener más recorte de gastos pero donde no se les notara o sea ropa no ni nada porque era la familia feliz pero dentro de casa era otra cosa diferente ella se arma de valor se arma de valor sí y lo enfrenta se cansa llegó un límite llegó un momento en que ella le dijo sabes que ya no quiero nada ya no puedo los niños como que los encierra o los entretiene los pone en otro lugar niños chiquitos niños que no se podían dar cuenta tan fácilmente de las cosas ¿sí? y ella por más que trata de evitar un problema se dio desgraciadamente su fallecimiento la mata el marido él trata de ocultarlo porque ya cuando se da cuenta de lo que hizo ya cuando se da cuenta del problema tan grande en el que se metió trata de ocultarlo lo hace ver como que alguien más entró como si hubiera sido un allanamiento como que alguien entra y la mata la asesina pero aunque estuvo a la sombra ese asesinato sale a la luz después de un tiempo él manda a los niños hay dos personas más aparte ¿sí? a quien se los da ¿para qué? para poder armar todo el teatro y poder pues como girar la tensión ¿sí? hacia los niños insisto los niños con la idea de que mamá está viva con la idea de que mamá iba a aparecer ¿sí? ellos como que no se dan cuenta de las cosas pero desgraciadamente el querer defender a una familia el amor por sus hijos salva a sus hijos porque si no hubiera centrado la tensión en ella también los niños no la hubieran contado entonces él se transformó fue demasiado lo que lo que su odio salió su enojo salió y desgraciadamente pues terminó con la vida de esta mujer los niños aparecen tiempo después ¿sí? y regresan a casa con su familia y él recibe el castigo que me decía pues por mi parte es todo espero que les haya gustado nos vemos pronto hasta luego hasta luego chau chau Gracias.